En primer lugar quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando, a las redes sociales, a mi padre, a Cerrato, a Ardeli y quiero que sepáis que voy a tomar acciones legales por lo que me han hecho, porque sé que soy hija de Juan Farín y anti vertedero, pero que ya que estamos yo también lo soy. No al vertedero y muchas gracias. Buenas tardes. Hoy nos reunimos aquí por una injusticia que se vuelve a cometer por una empresa que no respeta lo más importante de las personas que son la libertad de expresión. Todos los derechos que tenemos ganados, que nos ha costado tanto tiempo conseguirlo y que ahora no lo quieran quitar, no hay palabras para describirlo. Desde luego, hoy estamos por ella, le queremos mostrar todo nuestro apoyo desde la comisión del cierre del vertedero y quiero comunicaros que aunque no se están haciendo concentraciones, porque evidentemente ahora hay menos gente en el pueblo, la gente está de vacaciones, que nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando para cerrar el vertedero. O sea, el vertedero se va a cerrar. Eso que no lo dude nadie y va a ser más pronto que tarde. Así que yo os animo a que no perdáis la fuerza, que sigamos luchando y por supuesto que no vayamos a consentir nunca más que nos pase nada como lo que le ha pasado a ella. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. En primer lugar, gracias por asistir a esta llamada espontánea para mostrar nuestra solidaridad con Zulema. Ha sido en muy poco tiempo, pero creo que tenía que ser así para denunciar esta nueva tropelía. Decirle a Zulema que para mí es un orgullo que no te hayas callado, que hayas denunciado lo que te ha pasado, que la gente se entere de que no solamente han incumplido todo lo prometido con el pueblo de Nerva. Por lo tanto, gracias por tu valentía, gracias por salir aquí y por decir en redes sociales lo que te ha pasado. Y lo que yo le pido a todo el pueblo de Nerva es que ya que hemos conseguido poner todo el mismo rumbo a este barco que se llama Nerva en contra de que nos sigan engañando otros 25 años más, que nos sigan trayendo residuos tóxicos y peligrosos de cualquier parte del mundo sin contraprestación alguna, que nos sigan machacando como pueblo, intentando que la gente se amedrente y no ejerza su derecho, como ha dicho Frank, siquiera el más mínimo de la libertad de expresión. Creo que debemos tomar todos buena nota y tener claro que la comisión que se ha creado, en el que estamos los grupos políticos de Adelante Nerva, Partido Socialista, Ecologistas en Acción por parte de la ciudadanía, al igual que la plataforma Salud y Dignidad, está abierta a todo aquel que se quiera sumar. Y a mí como alcalde me gustaría que nos sumáramos todos, tal como lo estamos haciendo, de manera respetuosa, de manera pacífica, porque estamos cargados de razones suficientes como para que esta actividad termine ya. Y termine de una manera, por supuesto, lo más pronto posible que termine con una manera sin dañar a nadie. Lo hemos dicho, no hemos recibido al igual una respuesta muy positiva por parte de los trabajadores y de algún sindicato, pero tenemos que volver a insistir. Nosotros no vamos en contra de nadie, y menos de los trabajadores de esa planta. Pero sí vamos a favor de la dignidad de este pueblo y de que ya hemos cumplido más que de sobra con toda la industria andaluza, con toda la industria nacional, con toda la industria europea y ahora quieren que cumplamos con cualquier parte del mundo y que sigamos callados. Pues eso, como nervense, no deberíamos de permitir que fuera. Por lo tanto, hoy estamos aquí para abrazar a Zulema y decirle que estamos con ella, pero también tenemos que ir pensando en que nosotros tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir con la misma trayectoria para que esa instalación se cierre lo antes posible. Seguro que si todos empujamos, lo conseguimos. Muchas gracias. Vamos a ver si me deja la garganta. 22,18 euros. Ese es el precio que cuesta humillar a una persona. Resulta curioso en unos momentos en que con ese precio apenas podemos comprar un par de sandías con esta inflación que sube tanto. Ese es el dinero que ha cobrado en su cuenta Zulema. 22,18 euros. El precio de humillar a Zulema, de humillar a su familia y de humillar a todo un pueblo. Es verdad que los resultados de las elecciones no han sido alentadores y es verdad que si miramos para al lado nos gustaría ver a muchísimas más gente. Es cierto. Pero no lo es menos que este ejercicio de oponerse a esta opresión, a esta humillación es un ejercicio individual, de ir sumando individualidades. Por tanto, me gustaría daros las gracias a todos aquellos que hoy nos han buscado una excusa y han decidido estar aquí acompañando a Zulema en esta infinita injusticia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo no quería hablar. No me corresponde. Pero bueno, creo que la situación y el caso se merece unas palabritas, ¿no? La primera es que la opinión pública, si escucha este mensaje, me gustaría que reflexionara. Lo que le ha ocurrido a esta muchacha, pues le puede ocurrir a cualquiera. Recordar que todas las conquistas sociales y laborales no las regaló nadie. Fueron todas fruto de la pelea y que individualmente si te cierras en casa y esto lo ves como algo ajeno a tu vida y a tu mundo, pues prepárate sobre todo para lo que viene, que no viene nada fácil. Me refiero en derecho, en estado de bienestar y de regresión en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que quiero transmitir? Pues cuando las barbas de tu vecino veas cortadas, echa las tuyas a remojar. O nos armamos de valor, recuperamos valores, recuperamos la lucha, recuperamos estas conquistas laborales y sociales y peleamos por la dignidad de las personas o nos comen las moscas. Y esa es la primera reflexión que hago. La segunda es, llevo aquí dando sermones aviones a farolas, creo que 25, 26 años y hemos dado aquí sermones por un tubo. Yo soy de los que piensa que no nos hemos equivocado ni en una coma. Ahí está la instalación. ¿Qué nos ha traído a Nerva? ¿Qué le ha traído a la cuenca minera? ¿Cuatro, cinco, seis o siete o veinte puestos de trabajo? Cualquier supermercado de los que están instalados aquí en Nerva da más puestos de trabajo que esa instalación. Cuando yo venía esta tarde, el olor que he perdido ya, el olor, el olfato, no huelo nada y yo le he hecho la culpa, pues no sé por qué, pero un olor a química, y rosa mi compañía, un olor a química, una peste que echa ese vertedero, que me gustaría, me gustaría que eso se pudiese evaluar del punto de vista sanitario. ¿Cómo está incidiendo eso en la salud de la población? Y lo triste y lo lamentable es que cuando eso lo cierren, es de por vida. Eso lo van a echar, lo van a enterrar en tierra y de por vida. Y la pregunta es, ¿qué condena? ¿Qué hemos hecho nosotros mal para tener que soportar ese tipo de inmundicia y detritus tóxicos? De por vida para todas las generaciones que vienen atrás. Nuestros hijos, nietos y demás van a decir, gracias por haber luchado tanto y haber evitado que nos montaran esa instalación de esa naturaleza. Pero voy a terminar también con esta reflexión. Si nos vamos para nuestra casa y nos quedamos mirando como espectadores, no hay esperanza en ninguna. Si este grupo que está aquí, con el alcalde, al frente, y todos y todas apoyamos, aunque seamos pocos, yo te garantizo a ti que las esperanzas todavía permanecen. Y es lo último que podemos perder. ¿Y qué cosas están ocurriendo? ¿Qué cosas están ocurriendo? Pues de momento, 60 mil, 60 mil no, perdón, 110 mil toleradas de Montenegro, no hayan llegado a esas 110 mil toleradas y posiblemente no lleguen. ¿Cómo se ha conseguido eso? Por la lucha de los que estamos aquí. La lucha, la perseverancia. Hace tres años solicitaron un permiso para ampliar las instalaciones y prolongar la vida indefinidamente. El procedimiento administrativo después de tres años es insólito, inaudito. Eso tenía que ver estar resuelto. ¿Por qué no estar resuelto? Porque no está claro. Gracias a quién. Gracias a este grupo de personas que estamos insistentemente peleando. Y tenemos un gran reto y tenemos la gran esperanza que eso lo vamos a cerrar. Que eso le vamos a poner fecha de caducidad. Y ahora vamos a seguir peleando una vez que se cierren por puestos de trabajo limpios. Para que no nos humillen ni a ninguna persona que reivindique y que intente de conseguir un puesto de trabajo que no la discriminen por razones ni de creencia, de ideología, ni de ningún tipo. Porque eso es una discriminación que lo primero que tenía que hacer es la inspección de trabajo, someter este caso y pedir responsabilidades. Porque es una injusticia como un templo. Y yo ya termino con la frase. Que tenemos esperanza mientras que luchemos. Y si somos más, lo conseguimos antes. Si somos menos, va a durar más la pelea. Así que yo os animo a compartir salud, dignidad a todos los colectivos, el cierre por el vertedero ya, para que nos echéis un cable. Que esto lo vamos a cerrar y vamos a pasar página con esta pesadilla. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.